Hola, hoy les quiero presentar y recordar que el sistema de la liturgia de las horas que hemos desarrollado incluye la oración en latín, es decir, la versión original de donde salen todas las traducciones a lengua vernácula. Solamente tienes que ir al menú que aparece y escoger en latín, aquí por ejemplo ya aparecen las vísperas del sábado y aquí está el saludo inicial Deus in auditorium meum intende y respondemos Domine, at adivandum me festina Gloria Patria et Filio et Spiritus Santo Sicut erad in principio, et nunc et semper, et in séculas séculorum, amén, aleluya Para escucharlo cantado les recomiendo Arpa Day Busquen en Youtube Arpa Day y van a encontrar este canto maravilloso Van a encontrar mucho material excelente, que ustedes lo disfruten Dios in auditorium meum intende Nomine, at adivandum me festina Gloria Patria et Filio et Spiritus Santo Sicut erad in principio, et nunc et semper, et in séculas séculorum, amén, aleluya Aba Day y van a encontrar este canto maravilloso Número de la Maravilloso Nos vemos en el próximo video El plus de la Maravilloso El más de la Maravilloso No coño, amén, aleluya